Música Yo no sé de qué me acusan, yo no sé nada, me acusan de eso, pero imagínate tú, yo no sé nada de qué me acusan Yo no sé nada, imagínate tú, yo no sé de qué me acusan Yo no sé, yo estaba en Ibarra y me fueron a buscar Sí, pero me han tenido cositas, yo no tengo problema Sí, pero yo no sé, yo no sé, yo no sé de eso, tipo de leito